Amigos que gusto tenerlos de nuevo en el canal hoy les quiero compartir una receta fabulosa ideal para todas las personas que tienen niños en casa como vieron en el título del vídeo se trata de una sopa de hamburguesa y no es que como tal vayamos a hacer hamburguesas y los vayamos a poner en la olla ya de por sí el nombre les va a llamar bastante la atención a los niños y vamos a conseguir que coman vegetales sin ningún problema lo primero que vamos a hacer es poner una olla profunda a fuego alto ahí le vamos a agregar tres cucharadas de aceite vegetal tengo aquí en este plato algunos vegetales como pueden darse cuenta sin embargo en este momento únicamente voy a agregar la cebolla en este caso viene siendo media taza de cebolla picada y dos dientes de ajo picados muy finamente revolvemos un poco y nos vamos a esperar únicamente a que la cebolla se cristalice ya que el ajo suelte su sabor eso apenas le va a tomar unos 30 segundos enseguida agregaremos un kilo de carne molida yo estoy usando la mitad de cerdo y la mitad de res pero esto es totalmente opcional con ayuda de una cuchara vamos a ir separando la carne por lo regular cuando cocinamos carne molida de esta manera tiende a hacerse bolas entonces hay que ir removiendo como les comenté hay que estar removiendo poco a poco vamos a ir notando que la carne cambia de color cuando hayamos notado que el tono rosado de la carne ya no está agregaremos tres tazas y media de caldo de res en caso de que ustedes no tengan este caldo lo que harán es agregar tres tazas y media de agua junto con un cubito de concentrado de caldo de res enseguida integramos dos jitomates grandes picados finamente procuren que estén maduros pero firmes también voy a agregar un tetrabric de 360 gramos de salsa de tomate para pasta esta que estoy usando es de sabor tradicional si se fijan es un poco más espeso que el puré de tomate convencional que usamos aquí en méxico necesitaremos además una cucharadita de sazonador estilo italiano se los muestro porque sé que no es muy común que lo haya en todos los supermercados en caso de que no tengan esta especia no se preocupen lo que pueden hacer es utilizar una cucharadita de orégano seco y con eso también va a quedar perfectamente bien enseguida agregaremos dos cucharaditas de salsa inglesa un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida una hoja de laurel grande pero como en mi caso tengo solamente pequeñas le voy a agregar tres vamos a mezclar para que todo se revuelva llegó ahora sí el momento de agregar los vegetales los cuales pueden ser a su elección dependiendo de lo que tengan en el refrigerador a la mano yo por ejemplo estoy agregando dos zanahorias que ya deben de estar picaditas peladas también dos papas medianas un cuarto de taza de chícharos estos son frescos pero también pueden usar enlatados y medio chayote pequeño y además para darle un toque adicional le voy a agregar una lata pequeña de elote ya en granos es del amarillo y le quite ya la parte líquida mezclamos nuevamente y nos vamos a esperar a que los vegetales queden cocidos esto le va a tomar alrededor de 20 minutos recuerden que en este momento está nuestra estufa a fuego alto luego de esos 20 minutos de estar a fuego alto pues ya podremos corroborar que las papas están bien cocidas en general todos los vegetales llegó el momento de verificar la sazón es muy variable la cantidad de sal que le pueden echar todo depende no sólo de su gusto sino también del caldo de res que le hayan agregado porque puede ser que algunos tengan un poco más de sal que otros yo en este momento lo voy a poner un poco revolvemos y en el caso de que si le hayan agregado sal van a dejar por otros tres minutos más a fuego alto para que la sal se integre perfectamente y si por el contrario ya no lo tuvieron que agregar pues ya estarían terminando su platillo ya para servir podemos poner un poco de perejil picado fresco y se puede comer así directamente o podemos acompañar con un poco de pan y mantequilla o pan con ajo por ejemplo podemos llevar a la oficina calentar en el microondas y si tenemos un poco de sobras podemos congelar y tener una porción disponible en todo momento y bueno amigos estamos llegando a la parte final de esta receta como siempre les agradezco por haberme acompañado y los invito a que nos veamos en el próximo vídeo hasta luego